El caso Vidal Cuadras saca las peleas en información de la policía. Dice, la brigada y la central se llevan matando desde que entré en la policía. Quien habla es un mando con diletada experiencia en el cuerpo y se refiere a la Brigada Provincial de Información de Madrid y a la Comisaría General de Información, de la que depende la primera. Son las unidades de élite de la Policía Nacional para perseguir los delitos que conllevan una especie de investigación. El tiroteo y las detenciones del caso Vidal Cuadras han destapado el último episodio de peleas internas a costa de los informantes y las pesquisas de cada grupo. El martes de madrugada la policía detenía a tres personas relacionadas con el ataque terrorista al político Alejo Vidal Cuadras, antiguo miembro del Partido Popular en Cataluña y fundador de Vox. El 9 de noviembre un hombre se bajó de una moto en la calle Núñez de Balboa y directamente le tiró, le disparó y se salvó de milagro. Dice, en un primer momento el grupo de homicidios se hizo cargo del ataque pero el caso adquirió una gran dimensión. Vidal Cuadras señaló al régimen de Irán como posible autor intelectual de disparos debido a la cercanía durante años a la posición de aquel país. Primero entró en juego la BPI de Madrid pero la oída de los atacantes hacia Andalucía obligó a participación de la CGCI. Incluso el Centro Nacional de Inteligencia formó parte de la investigación por su alcance internacional. Lo cierto amigos, que tanto unos como otros han estado denunciando, ha habido investigadores que han denunciado que las detenciones que se hicieron de este caso pues que estaban directamente saboteando el acto y otros se han quejado, por ejemplo, de que incluso desde el CNI no dieran información de que el presunto sicario fue detenido en dos ocasiones cerca de Zarzuela antes de cometer el atentado. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don José Antonio Hombera. Buenas noches, don José Antonio, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Bueno, usted se acuerda precisamente además el día que sucedió ese atentado estábamos comiendo muy cerca de donde era el atentado y nos llamó muchísimo la atención ese atentado y sobre todo que parecía como un atentado para... bueno, para... un mensaje para navegantes, ¿no? Ahora vemos que lo primero nada que ver sino que hay una serie de detenidos que se ha hecho de forma muy rápida que ha perjudicado a la investigación lo denuncian los mismos investigadores vemos también que desde Cataluña pues la ultra izquierda y los ultra separatistas directamente han dicho que se alegran de ese atentado y que le da pena que no le hayan matado al señor Cuadras y ahora vemos esa guerra dentro de la policía y de los servicios secretos de información hacia el caso aquí parece que quieren dar información para que no se sepa al final quién está detrás de todo esto o usted cree que esto es normal y es protocolo policial? No, bueno, el tema de la contrainformación dentro de los servicios de seguridad de las fuerzas de seguridad, de la policía de los servicios secretos y por supuesto la Guardia Civil eso está en el orden del día, ¿no? y en fin el problema es que los ciudadanos de pie estamos ahí en medio y rara vez nos enteramos de cuál es la verdad de las cosas, ¿no? y bueno, ocurre en más de una ocasión que claro que hay facciones dentro de la policía dentro de la Guardia Civil dentro de los servicios secretos se saben menos porque son más opacos pero sí, durante muchísimo tiempo pues hemos habido de enfrentamiento de facciones dentro de la policía ¿por qué? pues porque al final es lo que ocurre, ¿no? digamos que hay un mando centralizado que depende de la variedad general de información y esto depende más del poder político que está en el Ministerio de Interior y luego pues hay policías intermedias o provinciales que dependen de las dependen también de la policía pero que también están vinculadas en muchas ocasiones a los poderes autonómicos porque Madrid que por ejemplo no tiene policía autonómica su policía autonómica es la policía nacional porque tiene unas fuerzas encomendadas dentro de la policía hay facciones hay enfrentamientos los ha habido toda la vida y hay guerras y bueno, acuérdese usted de la época de Rubalcaba Rubalcaba controlaba perfectamente pues unas élites de la policía y luego pues en el PP se decía que había otros y igual tenía siempre más información Rubalcaba de todo lo que pasaba y de hecho fíjese el 11M como se enteró antes que nadie de muchas de las cosas que estaban pasando y no sabemos de las que iban a pasar incluso ¿no? porque tenía información privilegiada de manera que es muy propio que en un caso como este tan mediático y tan relevante sin duda pues efectivamente tengamos ahí una guerra de guerrillas entre las facciones policiales y al final y al final están por un lado los que obedecen unas órdenes que lo estamos viendo en las manifestaciones de los últimos días los que no están a favor de esas órdenes pero que son policías y bueno no tienen más remedio que también acatar las órdenes de sus superiores y luego están los que defienden sus propios intereses y fíjese ahí el caso de Villarejo Villarejo que es un policía pues monta un emporio aparte de la policía pues en base al poder que tiene los instrumentos que tiene una policía desde el punto de vista de que si quieren grabarle a usted o a mí o a todos los que estamos aquí hoy en el programa pues lo pueden hacer y casi ni nos vamos a enterar porque ellos tienen medios que nosotros desconocemos entonces los ciudadanos en fin fíjese usted que la policía pues sí es muy policía defendiendo unos determinados valores hasta que los valores se subvierten y por eso la policía venezolana es de Maduro y la policía cubana es de Castrista y pues la policía y la policía en Rusia que es un estado policial pues es de Putin y por desgracia si aquí sigue avanzando el sanchismo la policía española tendrá siendo policía sanchista fíjese usted que le digo y lo digo con mucha tristeza ¿sí? ¿sí? ¿sí?